Ahora el Ecuador está más cerca de ti, a un solo botón de distancia. Ecuador TV Internacional, en el canal 457 del Paquete Latino en DirecTV. Todos los deportes, la cultura, el entretenimiento y las noticias actuales del Ecuador en una sola señal. Ecuador TV Internacional, encuéntranos en el canal 457 de tu Paquete Latino en DirecTV. Y siéntete cerca. ¡Gracias!